Bienvenidos a En Sintonía Contraloría, el resumen de las noticias más importantes de esta semana. El pasado lunes asumió como Contralor General el pereirano Felipe Córdoba Larrarte. El nuevo jefe de este órgano de control es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en alta gerencia de la Universidad Libre de Pereira y máster en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana del Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, España. Además, en su hoja de vida se destaca que fue director ejecutivo de la Federación de Departamentos, Auditor General de la República, Vicecontralor General de la República y Contralor Delegado para la Participación Ciudadana. En su primer acto publicó el Contralor General Felipe Córdoba Larrarte, acompañó al Procurador General Fernando Carrillo Flores a la audiencia de rendición de cuentas de Electricaribe en la ciudad de Barranquilla y se refirió al compromiso de la Contraloría. El compromiso que tenemos, yo agradezco al señor Procurador la invitación que nos hizo y por lo cual estamos aquí, pero nuestro ánimo y la actitud es completa de la lucha frontal en la solución de la problemática que se tiene hoy en este tema neurálgico para todo el Caribe colombiano. Y desde ese punto de vista, como lo decía el señor Procurador General, es el trabajo mancomunado, no solo en este tema, sino en todos los temas del diario Vivir, que vamos a tener que tener, señor Procurador, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, y como lo vimos ayer mismo durante mi posesión, también con el Fiscal General de la Nación. Además, el nuevo Contralor anunció una alianza entre Contraloría, Procuraduría y Fiscalía para trabajar en conjunto temas como PAE, Infraestructura, Salud, Regalías y, por supuesto, Electricaribe. Dentro de las decisiones fue poner el equipo de la misma Contraloría General, no solamente el de Atlántico, sino de toda la región, a coordinarse con la misma Procuraduría y saber qué es lo que está sucediendo no en materia de redes, sino en todos los temas en torno a Electricaribe, para poder ver con rapidez y prontitud una solución a este tema. Nosotros sabemos que nuestra entidad, digamoslo así, hace una función posterior y selectiva, pero con el acompañamiento de la Procuraduría, que hace un acompañamiento preventivo, podemos definitivamente nosotros ayudar, ayudar precisamente a que el tema pueda llegar a un buen curso. Bueno, y me despido haciéndoles una cordial invitación. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como Contraloría General de la República, en Twitter como CGR Raya El Piso Colombia, en YouTube como Contraloría Colombia y en Instagram como CGR Raya El Piso Colombia. Les deseo un feliz fin de semana. Chao, chao. Chao, chao.